Voy a cantar un corrido Con el papá de Dominga Panchito fue a platicar Voy a casarme con su hija porque la quiero en verdad Luego contesta el lineo, no me vengas a insultar Como yerno no te quiero y no te la voy a dar Si vengo a hablar como amigo, yo no he venido a pelear Si no se casa conmigo, con nadie se ha de casar Mal vale que te retires, yo ya no quiero alegar Soy Irineo Ramírez y no te quiero matar A mi no me asusta nadie, te lo puedo demostrar Me llamo Pancho Jalomo y no te me quedo atrás Se fueron hasta la novia, Pancho un cuchillo sacó Ramírez sacó pistola y cuatro balazos le dio Ya con esta me despido y a todos le digo adiós El que compuso el corrido fue un amigo de los dos